Entonces, pensando que las células de una placenta son células de los enquimales que tienen ahí esa estructura, digamos, vasos alineos, vasos neumáticos, lenguas, que nos pueden dar esa comunicación entre lo que es el peso, el embrión, para que pueda ser la herida, ¿no? En este caso, la placenta, pues tiene estas células de los enquimales y si las relacionamos con lo que es el cáncer, el cáncer también tiene su estructura, células de los enquimales, pero la diferencia es que tiene también antígenos en su pared celular. El cáncer, a la empresa de la placenta, es cuando tiene estos antígenos, que son unas proteínas que te pueden ocasionar, digamos, alérgicas. Las células con información cero de la placenta llegan y entran en armonía en un paciente por cáncer y se va a hacer ese intercambio de las células de los enquimales por la célula de 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 la célula de